Vamos a ir al trade directo, ¿tú qué dices? ¿Cosas o trade? A ver, tú, tú, tú di, tú di. No me acuerdo si cuando estabas en el vehículo, se quedaban los cuerpos. Se ven de quedar afuera, ¿no? Yo digo. Yo digo también. Ah, podemos ir a... Vamos a... Aparece en... ¿No es lo que se llama? ¿Comarobo? Comarobo, ahí. Y apenas salga del vete rumbo donde nos mataron. ¿Y no salen las calaveritas? No, no, no. Sí, salen en Coscoba. ¿O quieres lutear el pueblo? ¿Qué dices? ¿El pueblo de Coscloca o Comarobo? Comarobo. ¿Simón? ¿Como tú quieras? Eh, me valió gorro, me enseñaron un baño, ese tipo. ¿Comarobo entonces? Sí, Comarobo. Arre pues. Sí, nomás me voy a ver de mi fuerza. Te dije, no va a ser ruido, ni ruido le hago. Y cuando volteé a ver que dio la vuelta, dije... Sí, escuché que venía otra vez para abajo, güey. Para atrás, con nosotros. Ya te miré. No, güey, ya está todo abierto, veniendo gorro. Sí. Sí. ¿No habrá ningún arma? Sí hay, pero las que ya no le sirvieron. Las más basuras. Tienes comprar un arma 2, ¿verdad? Sí, mon. Sí, güey. Sí, güey. Pues bájate en la noche y a ver si encontramos un servidor parecido. ¿El arma 2? Sí. ¿Ya lo tengo, güey? Descargado. Pero los mods, digo. Ah, los mods. No, güey. A mí me falta descargarlo. Los mods no los tengo. Vale, gorro, güey. Me siento mal. Valiendo roña. Pero yo no tanto, güey. No tengo nada. No tenía nada. Ya encontré unos pinches bispirines a la verga. A lo mejor si lo hubiera jalado, güey. Podría dañarle al vehículo, pero está ahí. O si es que lo hubiera matado al conductor. Al vato, güey. Por eso le perdía dañarlo. Le perdía para que se paniqueara, pues, si se fuera. Si no, van a dañar el vehículo, güey. O no le podemos hacer muy bien. No, porque fíjate. El arma de la camioneta, la desventaja es que esa camioneta explota muy rápido. Pero la ventaja es que esa camioneta, esa metralleta, a ver si tumba helicópteros. Le hubieras dado. Sí, le hubiera dado, güey. Es que le quise hacer señas de paz y no. No, pero vio que le quisimos madrer a su amigo y de la verga. Aparte, me imagino que le tienes que dar machín para adelante, ¿no? Porque tenemos 200 milisegundos a la bestia, güey. O dónde podemos ver eso, a ver si abajo. A ver si, ¿qué? Los milisegundos para verlos. ¿Milisegundos de qué? El pink, pues. Oh. M. Esa jugadora es a la izquierda. Luego buscas tu nombre. Por ejemplo, aquí estoy viendo tu nombre, creo. A ver, a ver, un segundo. ¿Dónde está Star, Star, Star? Tengo de pink 215, güey. 224, 227. Estamos un poquito altos, güey. ¿Y qué horas conseguimos otro server? Está todo abierto, güey. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Yo ya tengo una mochila. Ya encontré un arma, güey. Bien rara la verga. A ver. A ver si estamos un poquito elevados de pink. Acaba de caer un tipo, ¿eh? Una G-76. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, déjatelo marco porque estoy adentro de una casa. A ver, ya, ya. Ya tengo arma yo, güey. Cayó para... Para el mercado, güey. Tengo dos armas. Para allá, para allá cayó. Te lo escuché. Soy yo el que está aquí al lado tuyo. Mira, te voy a dar un arma. Va, pues después de estar los gamiambos de servidor. Ten. Para ver si encontramos una mejor. ¿Y hay de comer? ¿Dónde? ¿Como cuánto tiempo? ¿Una media hora? ¿O menos? Lo digo para aprovechar cuando cambiamos de servidor. Ajá. ¿Dónde estará? Por aquí cayó el tipo. Por ahí, por ese rumbo que dices. Sí, por aquí cayó. Marca con la T. Por aquí, por aquí. No creo que haya caído acostado, sí. No. Ya agarro vehículo. Sí. Vale un gorro, güey. Vente, vente, vente. Ahí, güey. Me reguiza corriendo, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Lo rafagueamos a la verga. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí. Muerto. Muy buena, güey. Yo tardé en apuntar, güey. Se pone lento para apuntar esta mamada, güey. No, me tardas en apuntar también cuando baja la mira. Y, güey, le bajé todo el carro, pobre, güey. Valió gorro, güey. ¿Qué? ¿Tumbaste? ¿Deseciste el carro? Sí, güey. Ni pedo. ¿Qué chiste? Rara. A ver, a ver. No, a ver, ¿es la ranchera deportiva o qué? ¿Eh? Deja ver qué carro es. Déjale algún scan. Así no me va a matar. Y le tumbé la gasolina. Valió gorro, güey. Déjale, pongo el motor. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me puse a comer o qué, verga? Sí, tranquilo. Saqué una bicicleta ahora, la verga, del culo. Ok, tenemos a... Tengo dañado el cristal. ¿Tengo ducted? ¿O no? Oye, güey. Me saqué una bici del culo, güey. Sí, a mí, güey. Hay algo que se llama duct tape. No sé si puedas conseguir, güey. Duct tape. Qué chido de cinta. Aislante. Sí, sí. Men, esta cosa es la ranchera deportiva, güey. A ver... ¿Qué la merga? ¿Qué es esto? Light bulb tengo. Camaro, no te vas a atravesar, eh. No. Mira, fran, hermano. Uh. Tengo una pala, güey. ¿Puedo enterrar cadáveres o qué? Eh, eh, eh. Estos tipos que... Oh, aquí hay gasolina, güey. ¿Cómo la onda? Camo, tent, kit. ¿Para qué es esto? Cámara, uh... Uh, uh, está full, güey. Qué buena onda. Vamos a reparar este vehículo, avenida. Uh, drain for... Refuelo. No, drain. Tengo una camo, tent, kit. ¿Tú no tienes una full canister? Ah, caray, si aquí está. ¿Qué? Full canister full, me dice. Que está full. Y luego le digo que le dé gasolina. Me dice que yo no tengo, güey. Mira, güey. Acá hay otra bicicleta tapando esto, güey. Eh, güey. Aquí hay herramientas, güey. Consíguete un duct tape, güey. Tú voy a buscar eso. A ver. Verga, ¿podemos hacer una casa o qué? Tengo un vergal de herramientas ya, güey. Ya le eché gasolina, güey. A ver, ¿qué es esto de acá? Una revista porno, güey. ¿Dónde está? Simón. Para los prisioneros, dice. Ok, arriba no hay nada. No, güey. Un sub-type. No sé cómo sacó ese carro. ¿Abriste puerta? Acá hay otro depósito, güey. Acá hay otro grinder, güey. Otra revista, güey. ¿Torno? Sí. Vale, gorro, güey. Tenemos lo más caro del juego, güey. La base y la cámara de seguridad, güey. Tenemos bastante dinero aquí, güey. ¿Te lo podemos vender? Sí, pues es para eso, güey. O sea, la vendemos y conseguimos lo que... Por eso, todo el material, agárralo. Sirve de algo para vender. Y te lo pagan bastante bien. ¿Hay una caja, güey? Es por allá, güey. A ver qué rollo. A ver, a ver, a ver. Ya no hay nada. Si le das a doble, a doble click, te dice cuánto vale cada cosa. Ah, ok, ok. La cámara de seguridad nos la pagan bien barata, güey. No, no te la creo, güey. Nos pagan bien barato eso. A ver, ¿qué es esto? Raisins. A ver. Ah, ok. Gen, generador portable, güey. Eso sí me imagino que cueste caro. No, men. ¿Qué rollo con el precio? Nos bajaron el precio. Los grinders, güey. 500. ¿Neta? Simón y el corless, 80. Tengo dos grinders. Las lanzan, tengo una. 200 bolas. Aquí en el arma 2 tenía mi base. Está bien chida. Ok, vamos a hacer esto, güey. Vámonos ya al gallo, el gallo, el gallo. Ya sé, sí te escuché. A ver si no tiene... ¿Has visto el gallo que tiene a... ¿Tenis? No. Ah, sí, 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 sí. Ya sé cuál es. Súbete, sí, sí, sí. Ahí voy, espérate, espérate, espérate. Me estoy cambiando sus pendejados nomás. Voy a ver si todavía sirve lo que me enseñaron en sus tiempos. A ver si no me mato, eh. Caigo de vergaso, güey. Mira, en su tiempo, a mí, en este juego, me enseñaron... Verga. A ver si no me mato, eh. Igual puedo estar cerca de la aparecer. Mira, espérate para afuera. Espérate por donde está el carro, güey. Ajá. Ahí, 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 ahí. Ok. La idea era esta. Oh, más Jerry Cans. Otra revista de porno, güey. ¿Qué? ¿Las vendemos? Ahora, ¿qué pasó o qué? Ok, checame esto. Espérate, espérate, espérate. Estoy agarrando aquí... Otra caja, güey. Son dos cajas, güey. ¿Qué tal? Simón. Full flood light kit y portable generator kit. ¿Cuánto se apagan la pala? Ahorita voy a ver. Acá hay otras cosas, güey. Ok, bueno, acá hay una pala y un extintor. Ok, mira, checa esto. y extension cord. Voy a saltar, papu. ¿Ve esto? Espérate, espérate, espérate. Ya, 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 ya estoy saliendo. A ver si no me mato, güey. Eso sirvió en el arma, ¿eh? ¿En el arma dos? Dos, sí. Cuando estaba gente abajo. A ver, a ver. Puedes hacer esto. A ver. Oh, cielo, Dios mío. Dios mío. ¡Ah! Oh, cielo, sí sirve. ¿Sí sirve? Sí, bien. A ver, a ver. Ahora de acá, de acá. ¿Eh, no te haces daño ahí? No, no me haces daño, güey. Ahí sí. ¡Ah, qué buena onda, güey! No, no me haces daño, güey. Nada. Acá hay un bote, güey. ¿Un bote de qué? De gasolina. No, eso es para... Canister, dirty water. No, es para el agua. Creo. ¿Qué hacemos, pues? Oye, pero el tipo, el tipo no sé cómo sacó este carro. ¿Sabes lo que no entiendo? Pues aquí estaba. A lo mejor era de él, ¿eh? Y eso lo desbloqueó y iba para allá y... Pómbala, papá. Pobrecito. De hecho, hay que irnos, de repente. ¿Cuánto cuesta ese vehículo, güey? ¿Lo vendemos o qué? Yo digo que sí, ¿no? No, 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 no. Había abierto el mapa como el GTA, a ver si ocupas darle a... Sí, vos. A ver, ya me subí. Verga, está bien moderno por dentro, güey. En esta cosa corre demasiado, güey. Si es el ranchero deportiva, vamos a ir muy rápido. Si no es deportiva, vamos a ir muy lento. Es un Honda, ¿verdad? Es un Honda. Un Honda, güey. No, 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 no es Honda. Pero tiene el logo de Honda ahí casi puesto en el volante. Ah, neta. Ah, sí, es cierto. Casi es el logo de Honda. Eh, así no vamos a llegar, güey. ¿Qué? ¿Cuánto da máximo? 30 kilómetros. Dale, verga. ¿Sabes qué? Aquí como voy a agarrar una autopista, güey, me voy por carretera. A ver si no traen a las vías, eh. ¿De piso o qué? No puedo usar mi arma aquí, verdad, dentro del vehículo. No, güey. ¡Aaah! ¡Víjale! ¿Me la arribo por la ciudad o qué? Sí, pues tú sabes. No, hombre, ese es lento. Ahí va, dos, tres, rápido. Pero una mano. Ya, verga, ya, verga. ¿Ya viste que camó llanta? Ajá. Ahora deja la cámara, me parece que es muy rápido. Ya, veis que la cámara. Voy en tercera. En primera. Ya, ya. ¿Qué es lo que tenía chingado? ¿El de esto de combustible? Los cristales. ¿Y el combustible no? Sí, el combustible se lo... Es que aquí no es un bug, pero cuando las ventanas están rotas, el vehículo se... Se le dañó el traque de combustible, no sé qué rollo. Oh, se cerró el traque de combustible, no sé qué rollo, no sé qué rollo, no sé qué rollo, no sé qué rollo. Vamos, me voy a bajar, o sea, nos vamos a bajar y correr a dirección contraria tú y yo, porque si nos agarra aquí, nos va a matar y si estamos juntos, pues. ¿Quieres llegar por los cuerpos? No creo que estén, eh. ¿Qué? Le tratamos bastante. A ver, cámara. Deja a ver dónde estamos. Sí, lo apague yo. ¿Dónde estamos? Ah, me doые muy bien, ya. A la derecha. Ok, ya vi. Siguiente pueblo, a la derecha Vamos a ruidar mucho como para que nos maten, vas a ver Ya dijiste Si, lo viste ¿Cuántas personas hay en el server, güey? Está yendo, güey, no hemos encontrado a nadie Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco peoples, güey Power a la verga No corre más, me decepciona ¿Está chingado que no? Ah, también, eso es la cosa ¿Aquí habrá gente? Sí Ahora sí le pisó en la bajada Y agarramos de la ciudad, güey La verga rompió La verga Ah, tenemos ¿Está quemando su esa madre, güey? Es un helicrash, ¿no? Sí, yo creo Cámara, cámara No, sí, sí, es un helicrash Ah, el helicóptero que nos mató, güey Sí, es ese Sí, 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 sí ¿No nos estarán looteando? No, 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 es un helicrash, es un helicrash Pensé que era el que nos había matado Ah, hay bombas cayendo, güey Vamos por él, vamos por él, vamos por él, la verga ¿O qué? Cámara, cámara, cámara Aquí, aquí lo aguantamos Ahora bien Ah, no lo miré, güey Ah, ya lo miré Trae silenciador, tu arma o qué verga ¿Qué? No escuchaba tu arma Hey, yo está todo luteado, güey No, yo está todo luteado Perro, vámonos, vámonos El tipo ya nos vio Cometí un crimen de guerra, papu Cuidado, cuidado Le tiré cuando estaba en paracaídas Ah, pinche vato mamón Que se alejara, papu ¿Qué hacemos? ¿Vas a dejar todo en el video? Nomás los puntos de los mazaron y eso No, güey, todo, la verga, qué hueva No, 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 no No, ¿por qué? Nomás cojera Sí, güey Me da un chingo de hueva editarlo, güey No, no, no Sí, sí, sí Hey, esto ya me ha... Todo no pisa más de 80 Hay que meterle nitro Yo no metí nitro Pero si viste que agarramos los 133 ahí en la bajada Sí, mon Verguiza Ahí sí agarro Es la una de la tarde con 15 minutos va Ah, déjame Una de la tarde sí con 15 No, fue con 15, con 20 25 25 No, me sale un relojito con 1, 2 puntos 15 No, esa es la hora que falta de restart Ah, ok, ok O sea, ese es tiempo real Ya Vamos a ver qué nos espera acá enfrente Siempre están campeando la... El trade No te pueden hacer nada... Ok, aquí no sé dónde El control, el control El que tiene... El que tiene mierda, güey Bájate, bájate ¿Neta? Oh Correle, ven, correle, correle No, yo le voy a un horror Que no se reenece Sí viene, sí viene, sí viene No Parece que sí Sí viene para acá, ven, correle La verga, la verga, la verga ¿Y qué hacemos, güey? Ay, Dios mío, Dios mío ¿Qué? Joder ¿Se mató? Sí, ¿y a ti? Sí, güey, no mames, güey Pinche helicóptero dos veces ya Hijo de la gran puta, güey